Hola a todo el mundo como están? Espero que muy bien. El 12 de enero Disney Plus estrenó Eternals en su plataforma, y me di a la tarea de verlo, y después de un pequeño corte de luz de casi 5 horas, me vi Guardianes de la Galaxia. Dos películas de distinto tono, pero con un punto de similitud, ambos son películas de presentaciones de múltiples personajes en pantalla, pero, Guardianes lo hace mucho mejor, a decir verdad. No solo por el carisma de cada personaje en pantalla, sino, que mientras conocíamos a estos singulares superhéroes, de fondo había una historia interesante, como el inicio de la saga de las gemas el infinito, la presentación de Thanos como el titán loco, y sobre todas las cosas, expandir el UCM, a la galaxia entera, en vez de solo centrarse en la tierra. En otras palabras esta película innovó dentro de Marvel, en llevar a sus historias a otro nivel. Pero con su fórmula, que hasta ese entonces, estaba bien implementada. Los personajes per se, son caricaturas de sí mismo, aquí tenemos a un mapache enojón, una planta que con solo una frase tiene profundidad y encanto, un hombre cuya raza se toma todo literal, una muchacha de color verde hija de Thanos que busca deshacerse de su, entre comillas, padre, y el terreno de Starlord, que por alguna razón, siempre intenta salvar el día. Sin mencionar al villano, que si bien no es la gran cosa, si impone, y es temible como el antagonista del filme. Una película única e innovadora, donde en mi opinión, si bien no tiene los planos bonitos de la naturaleza a contraluz de Eternals, si posee algo que está no, y es el entretenimiento y desarrollo tanto de las historias y los personajes, en pos de un buen filme, que a veces hacen el ridículo, y a veces se toma en serio, de una forma muy comprensible y orgánica. Para mi un 850 de 10. Y a ustedes que les pareció, coméntelo en la caja de comentarios. Por mi parte me despido, gracias por su like, y será hasta el siguiente video, opinión o lo que sea. Ahora si. Adiur.